Vámonos a otro tema más agradable y es asociado a algo que está pasando en el terminal de buses en Bogotá. ¿De qué se trata? ¿Tú eres el de siestas o no? No. Yo tampoco. No, yo no. Pero hay gente que la necesita. Y que la sabe hacer muy bien, que son sus 20 minuticos y se levanta renovada. Claro, o dependiendo, muchas veces, si no has tenido mucho sueño, pues toca de pronto hacer una pequeña pausa en algún momento. Es verdad, pues yo les tengo una recomendación que específicamente la terminal de transportes de Bogotá es donde la pueden implementar. ¿Cómo les parece que si ustedes están haciendo varias vueltas o si tienen que esperar muchas horas ahí para, digamos que, ejecutar su ruta de viaje? No se preocupen porque hay unas cápsulas de sueño que pueden utilizar para renovarse y sobre todo para echarse una siestica bien reparadora. Nosotros ofrecemos un servicio de hospedaje por horas en un espacio diseñado especialmente para ello. Es una cápsula donde se encuentra un colchón muy cómodo con sus elementos de tipo desechable, por aquello de la higiene y la seguridad, bioseguridad de las personas. Es un lugar para uso individual, es un lugar donde la persona encontrará dos puertos USB para poder cargar su celular, su computador, puede además contar con dos luces para lectura, puede además de tener un descanso confortable, agradable, un espacio para trabajar también. La cápsula de descanso es un concepto que proviene de Asia y busca brindar un espacio de comodidad para el turista mientras espera su próximo viaje. Esta idea surge a partir de conocer en Asia este concepto, entonces lo vimos allá, lo vimos muy práctico y funcional, pero en Asia tienen muy claro que los momentos de descanso son importantes para ser efectivo, para ser eficiente, para ser más rendidor. Entonces de esa manera vimos ese concepto y lo importamos a Colombia. El viajero puede utilizar ese servicio durante el tiempo que lo necesite, allí podrá cargar su teléfono celular, hacer uso de un espejo y tres tipos de luces, ya sea para descansar o realizar la lectura de un libro. En este momento contamos con un servicio de 14 cápsulas, es decir que podemos atender simultáneamente 14 personas, pueden tomar el servicio desde una hora en adelante hasta 12, 15, 24 horas lo que necesite la persona. Es un servicio de huésped, entonces cuenta con una persona que le indica cuál es su cápsula asignada, es una persona también encargada de hacer la higiene permanente de cada cubículo cuando es utilizado. Estas cápsulas se encuentran ubicadas en el segundo piso del terminal de transportes de Bogotá, un lugar ideal para aquellos viajeros que buscan un espacio en donde tomar una siesta placentera. Los invitamos, estamos en la terminal terrestre del Salitre en Bogotá, queremos ofrecerles el servicio de estadía por horas, un servicio muy cómodo, estamos en el módulo 3, en el segundo piso, donde van a encontrar mayor silencio y mayor aislamiento del ajetreo del viaje, entonces pues estamos aquí para servirles en la terminal de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!